¿Qué tal amigos? Estamos haciendo una prueba con el TFR-2 Lo traigo con un testigo de bronce Recordemos que este localizador busca por muestras Traigo la cápsula también para señales fantasma y radiación solar Entonces ahorita lo traigo Bueno no se ve ahí pero lo traigo en modo discriminador Este en 3 onzas Y por acá me acaba de dar una marca Por aquí ya se regresó Por aquí tengo una marca Entonces vamos a traer el detector Y vamos a checar la zona que es esta A ver si hay algo Vamos a checar la marca con el detector Quest Que fue por esta zona A ver si no es Vamos a cortar las piedras Vamos a cortar las piedras Vamos a cortar las piedras De la 86 ¡Gracias! 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 Vamos a ver aquí si hay algo ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Miré! Primero primera encontré debe de estar relacionado con lo que andamos buscando porque esto es como plomo yo la muestra que traigo pues es una aleación de cómo se llama se me olvidó el nombre de latón y he hecho pruebas con el latón y me marca todo lo que tenga relación con el plomo cobre bronce es un es un diábolos de estos de rifles de resorte no sé si lo pueden ver pero lo que se me hace extraño es que no corresponde al peso que seleccioné vamos a ver si encontramos algo más lo que ya lo he lo que ya lo he lo que ya lo he Creo que va a ser esto, voy a poner la piedra, es como otro pedazo de plomo, aplastado, vamos a ver si hay algo más. Aquí entra la piedra. Ok, por ahí. Creo que ya se perdió. Debe ser algo muy pequeño porque no lo veo. Vamos a ponerlo encima de una piedra. Creo que no está. Ya lo vi, es un pedazo de alambre eso. No tiene que ver nada con lo que andamos buscando. Vamos a hacer una prueba con el detector. Ok. 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 Ahí hay un marco muy consistente. Fue todo el área que nos marcó el TFR. Está en 4 pulgadas. Probablemente, ahí está el adjetivo bueno. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Para eso. Que me da un buen tono. Vale. Perdón. Hay un tono todavía. Perdón. 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué sale? Creo que no salió nada. Vamos a pausar un momento. No puedo pausarlo. Se trabó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!